buenas noches bueno acabo de ver una presentación una de las excelentes presentaciones de paloma pájaro con respecto de la perspectiva española desde como española y esté enfocando a cómo se fue desarrollando la explosión de la pandemia empezando por la información que señala lo que todos conocemos o sea empezó en china etcétera este pero quiero quiero hacer una introducción para que los que los que quieran ver este programa muy bueno totalmente lo recomiendo espero que lo vean todos quiero introducir según el interés no sea mi perspectiva lo que yo el valor que yo veo el valor adicional digamos en cuanto a lo que sirve a la comprensión del humanismo biológico o sea el gaya humanismo del cual yo siempre hablo que habla de la de la inteligencia de la excesiva capacidad de la inteligencia lógica de razonamiento del ser humano que es mucho más de lo que logra manejar al bien de la colectividad de la especie o sea fallamos en todas nuestras ciencias todas nuestras ciencias todas nuestras construcciones de lógica filosóficas ciencias humanas también o análisis de todo tipo o sea porque en realidad lo acabo de entender un poquito mejor ahora que mientras escuchaba a paloma que nuestra referencia en donde nuestra inteligencia no falla digamos es en los requerimientos naturales o sea lo que pedimos como seres vivientes creados por la evolución o sea para dar un ejemplo simple de este contraste si yo tengo hambre y tengo ganas de comer una fruta porque es lo primero que me viene en mente es utilizar la inteligencia lógica razonamiento humana para procurar esa o sea podría ir caminando directamente al bosque buscar unas cerezas y comerlas y eso sería la inteligencia lógica razonamiento humana aplicada lo más armoniosamente que uno se puede imaginar a lo que es la la el puro pensamiento cierto y con genial o sea armónico al diseño natural que sería el hambre y la idea de lo que quieres comer pero el mundo no es eso no vivimos en cuevas no vivimos en palmeras sino que construimos tenemos ciencias tenemos gobiernos que terminan siendo un desastre a lo largo de toda la historia porque tenemos mucho deseo de mucho tenemos un impulso hacia lo grande hacia la complejo para poder abarcar conceptos muy grandes que concorde a la a esta gran capacidad de lógica inteligente que tiene ser humano y por lo tanto lo que probablemente me venga en mente va a ser que bueno que es eso que que vaya hasta un pueblo vecino donde se encuentran venden las cerezas y que bueno primero para poder ganar un peso y poder comprar esas cerezas en los sistemas de este mundo quizás haga a un servicio que le limpie las vidreras a alguien que me pague ahí media hora más tarde entre el tiempo que hago dedo o tomo un colectivo para llegar a donde están las cerezas como termino satisfaciendo la idea original de satisfacer el hambre con una cereza eso sería más reflejaría más en lo que es la realidad de este mundo no hay treparme entrar en la selva y agarrar una cereza el primer árbol 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 que encuentro sino que toda esa esa otra escena mucho más realista concorda a la civilización humana que describí segundo bueno entonces cuando yo escuchaba paloma pájaro hablar de cómo se fue desarrollando y todos las fallas de los políticos y y los problemas pensaba mucho en la comunicación en la y qué es lo que detiene qué es lo que cuáles son lo que qué es lo que reales disminuye o hace hace que sea más despacio o se silencie la comunicación o sea como qué fue lo que hizo detener la condición compartirla con la comunicación sobre el mundo con respecto a lo que estaba pasando en taiwán y china y todo esto me hizo pensar que la por virtud de virtud sí virtud natural del virus ser una fuerza o sea su voluntad es natural es no tiene nada que ver con la inteligencia la lógica humana es una forma de explosión o de propagación que es totalmente un diseño natural la ocurrencia de esta epidemia parece como si actúa como si fuese una luz que se pone detrás de un aparato que podría ser mi mano en este caso y del otro lado está la pantalla o sea nuestra observación vemos la sombra de esa mano que se proyecta en una pantalla y nosotros del otro lado mirando la forma que sale de ese aparato que crea una sombra gracias a esa luz o sea que la explosión y se podría decir lo mismo que es eso por ejemplo una hambruna una gran sequía que afecte muchos países es algo que afecta directamente en la forma del diseño o sea el diseño de la civilización y al ejercer su fuerza imbatible porque estamos todos sujetos a como como reacción como actúa como se comporta la naturaleza en a través de nuestros diseños o sea nuestros nuestras ciudades se ven fuertes se ven organizadas llenas de automóviles y sistemas de energía pero viene un huracán y ahí es cuando o sea nadie nada puede sobrepasar la voluntad de la tierra de lo natural en este sentido y ahí vemos cuáles son los postes que se caen cuáles son las estructuras que aguantan el los tornados entonces hace como un perfil crea como una una forma proyectada por la voluntad de la naturalidad entonces cuando de la naturaleza o sea la creación en este caso del virus el virus hace que podamos ver cómo cómo funciona o sea cómo rinde el diseño de la civilización el diseño o sea de todo lo que está en la civilización porque todo lo que haya afectado las comunicaciones que es lo que se interpone que decide las comunicaciones cómo funciona el sistema o sea nosotros creemos que nuestros diseños la organización internacional de la salud por ejemplo todos muchos logos muchos lemas muchas ideologías y nos creemos que nuestro diseño es lo único o sea el diseño de nuestra civilización es lo único que vemos pero cuando ocurre la crisis y la catástrofe vemos realmente de qué está hecho dónde están las debilidades qué es lo que hacemos en realidad como seres humanos o sea se supone que nos comunicamos, nos decimos, actuamos y ponemos en marcha un montón de cosas pero en realidad cuando ocurre la crisis y la catástrofe ahí se tropiezan estos, aquellos no saben qué hacer los otros hablan para el otro lado en vez de hablar para el otro que tendrían que hablar o sea vemos todos los fracasos, todas las fallas, todas las debilidades en este sentido es muy interesante lamentablemente lo que está causando la pandemia mejor dicho en este sentido es muy interesante que tomemos la perspectiva de olvidarnos lo triste o lo trágico que estamos viviendo y utilizarlo para analizar cuán mal funciona cuán mal rinde y por qué la inteligencia de la lógica de razonamiento humana o sea ahí es donde vemos cuáles son nuestras fallas porque en realidad cuando nos criticamos la mayoría de los análisis los combates polarizados del socialismo contra el mar del capitalismo lo que fuese son todas las ideologías que hablan basándose en lo que creemos tenemos que pensar según lo que han creído nuestros antepasados debían educar futuras generaciones en realidad es todo parte también parte de la construcción de nuestra lógica inteligente de la inteligencia de nuestra lógica razonante o el tratamiento lógico pero cuando ocurre la crisis no tiene nada que ver dónde o cómo o por qué sino que tiene que ver con un aspecto natural de nuestro hogar la tierra o sea el ambiente viviente de la tierra sea una pandemia sea una sequía sea que desaparezca el sol por tres meses sea lo que sea ahí es como vemos en otras palabras es como si fuese un test de fallo no sé si se dice en castellano de esta manera pero el test de fallo traducido del inglés es algo que se hace en ingeniería en arquitectura para probar un material nuevo se comprime se le pone peso encima y cuando rompe o sea se lo empuja hasta hasta el punto de fallo ahí luego vienen todos los científicos y estudian dónde se rompió dónde se acumularon las como sería una autopsia del desastre entonces lamentablemente esto nos ofrece hacer una autopsia de lo de la realidad del diseño de nuestra civilización y cómo somos realmente una manera de encarar nuestra humanidad también o sea y de y de bajarnos de nuestra prepotencia nuestra arrogancia que que no quiere ver cuánto nos equivocamos o cuánto somos egoístas o cuánto realmente mal usamos o usamos para mal y nuestra inteligencia y y también nuestras partes de carácter el egoísmo o sea todo 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 revela es fantástico entonces cuando vean cuando estén cuando estén viendo la presentación de Paloma piensen también el contraste que crea o sea todo lo inesperado no lo vean como algo que bueno ellos porque son así se equivocaron y es lo que yo siempre te dije este gobierno este partido político que los chinos como están haciendo ahora que quieren culpar los chinos o sea no se queden en eso sino que vean a toda la humanidad y todos sus países porque en efecto lo que mejor hace esto que estoy describiendo esta especie de teste de autopsia es que sea algo que pasa las fronteras porque cuanto más cosas rompe o sea cuando va más allá o sea pasa de una ciudad pasa a afectar todo un país y cuando traspasa a afectar todos los países las cosas las cosas que va a describir son las que se encuentran antes de esa extensión o sea si ya afecta ciegamente o sea la naturaleza no dice ay pobrecito no le hagamos esto a Portugal porque mira que chiquito y que lindos que son no la naturaleza decimos que la naturaleza es cruel o sea la muerte no espera a nadie ¿verdad? cuando pasa y afecta a todos los países pasa a las fronteras también vemos el funcionamiento y la relación entre los países en vez de pensar de tratar de buscar justificaciones que avalan lo que pensábamos para seguir en nuestras ideologías y confirmarnos que teníamos razón ver mejor es mejor que nos sirva para ver el funcionamiento entre todos los países o sea cómo rinden los sistemas cómo fallan los distintos sistemas en sus propios modos o sea porque todos los países fallan han fallado todos los países en este momento están teniendo crisis críticas se dan cuenta todos los países si ustedes escuchan los distintos idiomas van a ver que todos los países tienen un un cartel de de políticos que decían acá no pasa nada no que todavía no es no es serio de alguna manera o de otra algunos por mucho más tiempo otros enseguida se dieron cuenta pero demuestran la igualdad del aspecto humano en todos los países y en el funcionamiento de sus gobiernos respectivamente a sí solos a sí mismos no no en cuanto a cuál es mejor o cuál es peor o qué sirva para apoyar lo que yo siempre he creído o no sino que nos muestra la realidad con la cual todos vivimos vivimos ignorantes o sea vivimos la humanidad va adelante con su invención de la civilización y todas las cosas que se creen que deben funcionar pero realmente no vive viendo la magnitud o digamos la medida o el volumen se podría decir quizás la intensidad de cuánto está fallando hoy porque esa es la constante como nuestra referencia es la perfección de la naturalidad nuestros inventos y nuestras ciencias todas fallan por el contraste que nos alejan en nuestra forma de vivir o sea nuestros estilos de vida nuestros sistemas de vida de lo que sería el diseño natural social de la especie entonces siempre estamos exigiendo hacer algo que no nos viene natural con nuestros inventos con nuestras ciencias luego utilizamos nuestra inteligencia nuestro arzamiento de la lógica inteligencia humana la usamos para así asistirnos a nosotros mismos y la naturaleza dice ah bueno menos mal que te acordás de vez en cuando que yo lo que quiero es sanarme y no caerme y si me caigo quiero poder arreglar el hueso que me rompí y quiero volver a ponerme donde debería estar a esta altura del partido porque parece que te olvidás o parece que me querés lastimar a veces o sea que nosotros no es que vamos en contra de nosotros mismos como a veces algunos dicen que el ser humano es su peor enemigo no es nuestra intención o sea en realidad nuestra nuestra meta es servirnos hacer que la existencia sea más fácil pero exageramos o ponemos demasiado todo para una dirección equivocada con buenas intenciones o al menos arrancamos con buenas intenciones y después se crean empiezan a crecer las zonas o los grupos de gente que lleva todo muy perverso muy equivocadamente pero en la totalidad de la humanidad lo ideal y lo que seguramente quisiéramos es que pusiésemos nuestra inteligencia hacia el éxito ecológico humanista evolutivo natural según el diseño natural de los vivientes de la especie humana seguramente porque eso a la larga es lo que siempre es el ancla que siempre nos hace sufrir y a lo cual nos acostumbramos el distanciamiento que creamos con tanta inteligencia pero en realidad esa referencia a que sea lo más cómodo al fin y al cabo qué sé yo dormir en la playa bajo las estrellas con un man que es o sea protegidos en una cueva quizás o sea en vez de vivir en un apartamento chiquito lleno de bocinas de automóviles y aire que no circula o sea nosotros nos hemos acostumbrados a vivir en el artefacto de la invención de nuestra civilización pero nunca nos olvidamos de la referencia y siempre cuando la vivimos a veces le perdemos el gusto hay gente que dice no a mí no me pongas en un parque nacional porque yo necesito mis comodidades pero eso son todos son maneras en que nos acostumbramos inclusive nos alejamos tanto en realidad hay algo en nosotros que nunca perdemos esa referencia a lo natural nunca la produjo bueno entonces en este caso la referencia a lo natural trágicamente hoy estamos viviendo una que es esta pandemia y nos muestra tiene el potencial de que aprendamos cosas que nunca nos damos cuenta que basamos de alto que nos acostumbramos a no notar que están mal nos acostumbramos a lo alejado en que el invento de nuestra civilización nos lleva adelante en el en el en el en el diseño de de la civilización humana o sea hay gente que vive nace y muere y nunca se dio cuenta cuánto realmente estamos por otro lado y cuánto nos alejamos de hacer lo correcto cuánto estamos creando innaturalmente es todo un discurso que podría llegar a ser filosófico o sea que tampoco quiero demasiado pero creo que el concepto se entiende de lo que me gustaría que aprecien en la que aprecien en la en el calibre de análisis inteligente que hace Paloma con respecto a la a como el como rindió el el sistema el funcionamiento de las instituciones y de los sistemas de la civilización humana ante el capricho imbatible inmutable que de todas maneras va a ser lo que tiene que hacer su diseño natural de este elemento natural que que llamamos la la epidemia del COVID 19 en el 2020 bueno espero que les guste el programa